Tengo un jardín que mide 20 metros de lado. ¿Cuánto corro si corro la diagonal? Me aburro y tengo ahí el jardín. Voy a correr en diagonal. O bueno, cuando hacen gimnasia artística, que siempre se va en una diagonal. ¿Habéis visto gimnasia artística? Hacen así. ¿No lo habéis visto? ¿A que sí? ¿A que tu humana lo hace? ¿Qué va? Se pone, mira... Tienes que hacer una postura guaita, estirada así. Se coge la pierna. O se coge la pierna o algo. Luego es así. Mira al... Miran al jurado. Y luego se ponen mirando así. Y empiezan a... Y caen clavadita aquí en el otro extremo. ¿Cuánto recorre? Yo lo hago. Pero es que luego tiene que venir la ambulancia y recoger los trozos y llevártelos. Pero vamos. A ver. Yo hago lo que hace tu humana, pero luego tiene que venir la ambulancia a montarme otra vez. ¿Cuánto mide la diagonal? ¿Cuánto mide la diagonal? Eso. Hombre. ¿Cuánto mide la diagonal? Al igualitario. Sí. Me quedo con este triángulo. Le damos esto a X. X cuadrado sería... X cuadrado de 800. 400 más 400. 800. Y X sería la raíz de 800 que es... 28,28 metros. Yo digo ya que en el metro 10 ya me tiene que recoger la ambulancia. No. Eso es así. Sí. Yo hago... Corro los cuatro primeros pasos. Y luego ya cuando me tiro para arriba, ¿eh? Que sea lo que Dios quiera. ¿Eh? Sí, sí. La cabeza para un lado, el brazo para otro. Venga, un rombo. Me dan las diagonales. La diagonal mayor mide 20 y la menor mide 12. ¿Cuál es el perímetro del rombo? Perímetro del rombo. ¿Donde todo? ¿Y entre todo? Sí, todo, todo. Todo, todo, todo. Ahí está. Hay que dividirlo entre dos. Esto me queda... 6 y esto me queda 10. Y calculo la hipotenusa. 136. La raíz de 136, ¿eh? No, porque voy a cerrar la puerta ahora con llave. 11,66. Entonces el perímetro del rombo sería... Por 4, 46,65. Venga, otra aplicación del teorema de Pitágora. El típico de toda la vida. Trapecia. Trapecia. Tengo un trapecio. Dice que la base mayor mide 20. La base menor mide 12. Y... Y... Y el lado oblicuo mide... 7 metros. ¿Cuál es el área de ese trapecio? Yo... Ahí está. Y para calcular la altura, ¿qué hago? 20... Menos 12. Ahí está. Vamos a ver. Esto es 12. Entonces para llegar a 20... Me quedan 8 que tengo que dividir entre 2. Entonces esto tiene que medir 4 y esto tiene que medir 4. ¿Vieron? ¿Averiguamos el cateto? Sí. Aquí quiero averiguar el cateto. Cateto a babor. Gran película del insigne de Alfredo Lander. Entonces, ¿cómo despejo el cateto? Equivo a la raíz con la de 7 cuadrados y 1 cuadro cuadrado. Así no me gusta a mí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el instituto? Me gusta plantear las cosas y luego despejarlas. Cuestión de gusto. 5,74... metro. Entonces, ¿ahora qué es la altura? ¿Cómo era la fórmula del área del trapecio? Más de mayo... Más de mayo... Número... Más de mayo. Partido 2 es la altura... Muy bien, sería 91,91.